Una nueva cara luce el remodelado Parque Los Álamos de la zona D-Urbana, que embellece y mejora el hornato del distrito gracias al imponente proyecto. Ahora nuestros vecinos de San Juan de Miraflores disfrutan de una nueva área verde. El parque en su inicio era un parque totalmente solitario, sin luz. Realmente como vecina de 52 años de vida aquí en el distrito, estoy muy agradecida por los cambios que la municipalidad está dando a conocer. El remozado parque fue intervenido con la construcción de 629.29 metros cuadrados de vereda, rampas, bancas, piso doquinado, instalación de jardinería con sembrado de 19 árboles al igustre y 21 plantas duranta, sembrado de 727.72 metros cuadrados de grasa, que tendrán un mantenimiento con instalación de sistema de riego tecnificado. Estamos presenciando una nueva acción y una nueva entrega de mejoramiento del Parque Los Álamos, cumpliendo con nuestro deber. Somos una familia sanjuanina donde hace mucho tiempo no nos unimos de tal magnitud, cumpliendo con el objetivo que venimos ya realizando hace seis meses, cuando ingresé el día 6 de agosto de 2021. Seguimos construyendo un mejor San Juan. ¡Gracias!